Ya cumplimos siete años de la construcción del sueño de ayudar a los niños y jóvenes en condición de discapacidad en Soacha. Atendemos niños y jóvenes con retardo mental, autismo, parálisis cerebral y síndrome de edad. La doctora Joana Escobar ha residido por muchos años en el municipio de Soacha y ha trabajado como pornoaudióloga en el hospital Mario Gaitán Llanguas y ha sido la principal luchadora y creadora de la Fundación Madre Teresa de Calcuta. La Fundación Madre Teresa de Calcuta nació el 29 de junio gracias al interés de varias personas de ayudar a los más necesitados de la sociedad, motivo por el cual nuestra institución se llama Madre Teresa de Calcuta, mujer que entregó su vida a ayudar a los más pobres de la sociedad en los sitios más difíciles y lejanos del mundo. Pero desde luego que la colaboración de varias personas con el corazón sensible a este tipo de propuestas de Soacha, de Colombia y el mundo ha sido de gran ayuda para el crecimiento de la Fundación. La Fundación Madre Teresa creció gracias a la colaboración del doctor Jairo Diego Escobar quien nos aportó nuestros primeros pinitos para que se pudiera constituir esta institución. Gracias a nuestra amiga Norabelia Escobar, a nuestra amiga Liliana Rodríguez, a muchas empresas colombianas que nos han aportado a la Fundación Madre Teresa de Calcuta, que está apoyando esta institución desde hace dos años y ha creído en el sueño de ayudar a los más necesitados de la sociedad. Con el transcurso de los años la Fundación ha podido conformar un equipo profesional y comprometido con el mejoramiento de los niños. Tenemos un equipo terapéutico conformado por terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, fisioterapia, educación especial y educación física. Uno de los programas que más motiva a los niños es el trabajo de terapia que se hace con los caballos. Nosotros iniciamos con un pequeño calentamiento que se realiza en esa zona de allá, para realizar lo que es movilización articular, hacer un poco de trabajo vestibular para que el oído esté un poco más entrenado y esté apto para la realización de la terapia. Después de ahí pasan a este picadero, donde realizamos ejercicios que están ahorita enfocados en más a la estabilización del tronco, a la coordinación y a la relajación motora. Tenemos una parte donde tenemos un ocho, el caballo realiza ahí una secuencia donde va en forma de ocho y con esa secuencia lo que se pretende es que el chico integre hemisferios cerebrales y la mejor estabilidad del tronco. De la mano de otras fundaciones y el Instituto de Deportes de Soacha, los jóvenes de la Fundación Madre Teresa de Calcuta participan del deporte municipal. Esto nos están apoyando básicamente con los escenarios, con traje deportivo y con refrigerios. Aparte de eso también estamos de la mano con la Fundación Madre Teresa de Calcuta, quien nos ofrece alumnos con discapacidad física y discapacidad cognitiva. Con ellos estamos trabajando en voleibol sentado. De igual forma la Fundación ha sido apoyada por la Administración Municipal a través de convenios, permitiendo así el crecimiento y mejor atención a los niños. Hoy contamos con madres empoderadas de sus hijos, luchadoras y con la cara en alto cuando salen a la calle con sus niños, jóvenes en inclusión laboral, niños en aula regular, deportistas, artistas, artesanos. Una comunidad que respeta la diferencia o cosas que creemos sencillas, como dar un paso, mover un dedo, poderse comunicar con los demás o salir al cine y saber cómo se deben comportar. Todos estos resultados gracias a las familias, equipo administrativo, educadores especiales y terapeutas, quienes diseñan programas de intervención anuales en cada una de sus áreas. Las señoras que manejan la alimentación de los niños y todas las personas que elaboran en general. Hoy quiero invitar al mundo entero para que se vincule con la Fundación Madre Teresa de Calcuta. Fundación que durante estos siete años ha generado un alto impacto social y que ha dado rendimientos en toda nuestra sociedad colombiana y especialmente en Soacha. Necesitamos de muchas manos amigas que unidas vamos a lograr grandes cosas con nuestros niños en condición de discapacidad y no solo en ellos, sino en sus familias. La Fundación Madre Teresa de Calcuta seguirá buscando mejorar las condiciones de estos niños día tras día, haciendo más grande al municipio de Soacha. Consciente del enorme trabajo que hay que hacer para poder lograrlo. Con esto queremos decir que el sueño sigue y que perdurará por siempre. La Fundación Madre Teresa de Calcuta La Fundación Madre Teresa de Calcuta